¡Hola amigos de YouTube! Hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, ¡empecemos! Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo tutorial, esta vez les voy a enseñar a cómo conectarse de Minecraft Windows 10 Edition a Minecraft Pocket Edition para poder ahora sí que jugar en multijugador, les recuerdo que esto solo se puede ahora sí que con la misma conexión de Wi-Fi deben de estar conectados a la misma conexión, ya que pues por el momento todavía no se soporta un juego online se podría decir, ¿no? Y pues bueno también para poner un nuevo límite para los saludos, en esta ocasión las primeras 8 personas que me pidan un saludo serán saludados en el siguiente video así es que vayan rápidamente y pongan que quieren un saludo, ¿no? Y pues bueno vámonos rápidamente con lo que sería el tutorial y como les mencionaba solo se puede en modo local se podría decir y pues bueno para eso vamos a estar aquí en Minecraft Pocket Edition, yo lo estoy grabando desde mi laptop puede que se vea un poquito la guiadón ya que pues esa laptop pues ahora sí que tienen pocos recursos, ¿no? y pues bueno vamos a hacer un nuevo mundo, vamos a darle por acá, vamos a darle en avanzado y vamos a ponerlo super plano para que no haya pedo, ¿no? Vamos a darle en crear mundo, ahí está, vamos a esperar a que se genere el mundo en Minecraft Windows 10 Edition y pues como pueden ver pues ya estamos aquí, ahora sí que normalito en el mundo de Minecraft Windows 10 y pues bueno ahora vámonos rápidamente en la tablet, como pueden ver ahí está y ya nos aparece pues obviamente el mundo y nos aparece el nombre de quien es el mundo, ¿no? Y pues bueno vamos a darle, dice mundo remoto y ahí me sale la IP del mundo, le damos tap y automáticamente como pueden ver entramos a el mundo de Minecraft Windows 10 Edition, ¿no? Como pueden ver está bastante bien, ya podemos jugar ahora sí que con lo que serían, con esa nueva versión de Minecraft gracias a lo que sería la actualización de Windows 10 Edition o Minecraft Windows 10 Edition ya podemos hacer esto, ya podemos jugar con lo que serían pues las personas de Minecraft Pocket Edition y pues eso está bastante pero bastante genial, a mí me gusta bastante ya que pues ahí así como que se junta más la comunidad de Minecraft de PC con lo que es Minecraft Pocket Edition y ya como que se va haciendo una sola, ¿no? y pues bueno amigos ese sería el tutorial que les traigo hoy, es un poco corto, un poco sencillo sencillo pero pues está bastante pero bastante bien para obviamente jugar con otras personas que tengan Windows 10 Edition, ¿no? y pues bueno amigos esto sería todo, ya saben no olviden comentar, suscribirse, dar un like, eso ayuda bastante y pues nada amigos, adiós y pues bueno ahora sí vamos rápidamente con los saludos, en esta ocasión como les mencionaba son 5 personitas las primeros 5 que comentaron y pues el primero sería Janet Cortés, un saludo, gracias por comentar y la segunda sería pues ChuchitoPVP, MCP y más PVP y pues bueno un saludo a ChuchitoPVP, gracias por comentar de igual forma y pues bueno el tercero sería Andrés Buccelli que pues también me pidió que los saludara, ¿no? un gran saludo a ese suscriptor y pues bueno por acá tenemos a Juan Enano también un saludo bastante grande para Juan Enano y pues bueno ya por último tenemos a Mr. Wigeta que pues también le mando un gran saludo, ¿no? y pues bueno amigos ya saben ahí dejen en los comentarios las primeras 8 personas van a ser saludadas en el próximo video y pues ahora sí, hasta la próxima